¿Qué problemas se pueden presentar entre los 3 y 4 años? Vamos a revisar este tema y vamos a conversar hoy día con Carla Guerra, ya fue una audióloga, que nos acompaña en el programa. Bienvenida al programa, Carla. Muchas gracias. Hablamos de desarrollo, hablamos de problemas, ¿cómo podríamos, desde el punto de vista semántico, organizar estos dos conceptos o definir estos dos conceptos? Ya, el lenguaje que vamos a abordar hoy día es solamente entre los 3 y 4 años. Vamos a hablar de distintos niveles de lenguaje, pero de manera clara, que la mamá entienda en la casa qué es lo que tiene que decir mi hijo en esta edad. Correcto. Ya, la articulación y los fonemas se refiere al sonido que tiene la letra. Por ejemplo, si la letra es la P, el fonema es P. Si la letra es la M, el fonema es la M. Entre los 3 y 4 años ya debiese tener todo el abecedario, exceptuando la R y la R. De acuerdo. Ya, más articular todas las vocales. Por lo tanto, la combinación de consonante más vocales son muchas palabras las que ya tienen en esta edad. Hay una explosión del lenguaje a partir de los 3 años. Ya, articula todas las consonantes y todas las vocales y las que nos generan un poquito más de dificultad en esta edad es la L, que requiere una mayor elevación, por lo tanto mayor musculatura, la D y la S. Correcto. Ya, la S tiene un flujo suave, no es algo fuerte y la lengua queda dentro. No es lo mismo, perdón, que yo diga FA para que diga SA. Ya, la S tiene que quedar el punto articulatorio dentro de la boquita. Correcto. Ahora, eso es a nivel de los fonemas. Ahora, cuando yo junto todos estos sonidos, lo que voy a hacer es formar una palabra. Formo la palabra y es el nivel fonológico. Cuando yo junto palabras, van a haber palabras de mayor metría y otras de menor metría. Claro. Más largas o más cortitas. Para esta edad, tienen que ser de dos y tres sílabas. Con eso es suficiente. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, yo le puedo decir moto, cabeza, palabras que son cercanas a él. Yo no puedo pretender que un niño de tres años me diga ametralladora. Claro. No corresponde a esa edad. No corresponde a la edad. No es que el niño lo esté diciendo mal, sino que para la edad no tiene el proceso neurológico ni maduración. Y la va a tratar de decir como le salga. La va a tratar de decir, pero no voy a esperar que lo haga de la manera correcta. Correcto. Eso en cuanto al nivel fonológico. En cuanto al nivel semántico, ¿a qué se refiere? Es todo lo que yo conozco de mi entorno. Pero tengo que conocer el entorno del niño. Por lo tanto, hay que conocer dónde vive, con quién vive, en qué lugar vive. Y ya va a estar capacitado para decir, ¿qué es esto? Nombrar elementos comunes. ¿Qué es esto? ¿Y para qué me sirve? Es un vaso y me sirve para tomar agua. Tomar agua. Estamos hablando de los tres y cuatro años. Entre los tres y cuatro años. Si yo le paso un teléfono, el teléfono va a decir, ¿para qué me sirve? Para llamar. Para llamar, por ejemplo. Podría eventualmente decir otra cosa. Para jugar, dependiendo. Hoy día son muchas las aplicaciones. El uso que le den. ¿Ya? Los colores que debe conocer a esta edad es rojo, amarillo, verde y azul. Si yo le digo, ¿de qué color es la pepa pig? Es rosada. Entonces, si el niño no la reconoce, no es que esté mal. Es que a esta edad no corresponde. ¿Ya? También debiese conocer categorías semánticas. Las categorías se refieren a varios elementos que se agrupan, que tienen algo en común. Por ejemplo, si yo tengo plátano, naranja, manzana y pera, todas esas son... Claro, las frutas. Y eso es una categoría semántica. Las que debiese conocer en esta edad son integrantes de la familia, partes del cuerpo, útiles escolares, útiles de aseo, ropas, animales y frutas. Correcto. ¿Ya? Eso es en esta edad. En el nivel semántico, también tenemos reconocer los absurdos visuales. ¿A qué se refiere? Si yo entro a este estudio o entro a la sala y entro con un zapato de taco y con una pantufla, el niño me tiene que decir, algo está pasando. Si la mamá en la casa, en vez de ponerse los lentes en la carita, se los pone atrás en la cabeza, algo está pasando. Me estoy dando cuenta que algo no está bien en ese contexto. No está bien en ese entorno. En ese entorno. ¿Ya? Eso es a nivel semántico. A nivel morfosintáctico, que también es un nivel importante del lenguaje, es como el niño va estructurando y ampliando una oración. ¿Ya? Entonces, los elementos que debe utilizar son, por ejemplo, los artículos definidos y los indefinidos. El gato, el perro, la pelota. ¿Con qué vamos a jugar? El niño dice pelota. Y nosotros debemos reforzar. La pelota. Correcto. Vamos utilizando estas estructuras que nos van ampliando nuestra oración. Además, podemos otorgar adjetivos. Los adjetivos nos van a dar una calificación al sustantivo. La pelota es amarilla. Claro. Vamos siguiendo, seguimos ampliando. Va a utilizar los pronombres posesivos. Lo primero que aparece, el mío. Esto es mío, esto es mío y todo es mío. Pero así como aparece el mío, tiene que aparecer el tuyo. Porque hay una relación de emisor y receptor. Hay un interlocutor. ¿Ya? Dentro de los pronombres personales, utiliza el yo, tú, él y ella. ¿Dónde está la Matilda? Perdón. ¿Quién es la Matilda? Ella. ¿Dónde está Claudio? Es él. Vamos identificando y vamos utilizando estos pronombres. Cuando hablamos de este desarrollo que está tan bien estructurado y ordenado entre los 3 y 4 años y donde, en este caso, el jardín infantil o muchas veces las tías que están trabajando en los niños van detectando esto y lo van comunicando a los papás. Desde la casa, ¿cómo podemos entender cuando, y quiero irme un poquito más atrás, cuando mi hijo tiene un problema de desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? Y cuando tiene un problema de la estructura del lenguaje. Muchos papás a lo mejor tienen un hijo que tiene 2 años y se angustian las mamás. Dice, que cabrón, no habla nada. Dice, con suerte, dice mamá y dice papá, ¿y qué voy a hacer? Genera mucha angustia. ¿Cómo podemos definir estas dos áreas que te digo? Lo primero, cuando son bebés también hay lenguaje, ¿ya? Cuando nace la guagua yo necesito estimularla, hay una estimulación temprana. A veces las mamás dicen, es que mi niño es muy tranquilo, que mi niño se mueve muy poco, ¿ya? Ojo con eso, los niños tienen que tener movimiento, tienen que tener emociones, tienen que tener pataletas. Si un niño uno dice, es muy tranquilo, veamos qué pasa, ¿por qué es tan tranquilo, ya? Cuando el niño ya cumple, más o menos, la primera palabra sale alrededor entre el año y año y medio, la primera palabra con significado. Porque antes hay tipo de jergas, de balbuceos, pero que no son definidas como palabras, ¿ya? Entre el año, año y medio nace la primera palabra y empieza esta conjugación. A los dos años ya debiese tener 50 palabras. Entonces, si yo estoy en la casa y me doy cuenta que mi hijo dice, mamá, papá, pan, agua. Por ejemplo, claro. Y tiene dos años y es algo preocupante. Tengo que ver primero cómo estoy hablándole yo a mi hijo. Ya. Porque si yo soy una mamá un poquito aprensiva, mi hijo hace así y tiene todo. Claro. Entonces, no estoy ayudando en la estimulación del lenguaje. Exacto, que él verbalice. Necesito que él tenga este movimiento porque nosotros aprendemos a través del ejercicio. Claro. Entonces, si el niño no se expresa, ¿cómo va a mejorar? O el otro error que también sucede, Carla, que balbucea algo y como que todos la entienden. O a veces, la única que la entiende es la mamá. Por eso, claro. Y la mamá dice, ¿pero cómo no la entiende? Claro. Y incluso se llega a molestar un poquitito. Claro. La idea es que sea una comunicación efectiva. Efectiva. Y que el niño pueda desarrollar y comunicar todo lo que le está pasando, pero con todo su entorno. No solamente con la mamá. Correcto. Es verdad, con la mamá hay una relación un poquito más estrecha, dependiendo la vivencia de cada niño. Pero es importante que él logre contarnos qué hizo en el jardín, qué hizo en el colegio, en el playgroup, donde esté en realidad. Que nos cuente. Por ejemplo, otro elemento importante del lenguaje, que nos queda un poquito pendiente, es el elemento pragmático. Cómo yo me desarrollo, no tan solamente con la expresión verbal, sino con mi espacio, con mi cuerpo, con mis gestos. Si el niño respeta el espacio con el otro, no puede estar mi hijo encima mío todo el día y que no respeta nada. Y yo le digo, pero tranquilo, y el niño está acá encima. Tiene que aprender a respetar ese espacio y también a utilizar la expresión facial. El niño cuando se enoja, ¿qué hace? Se cruza de brazo, se agacha y se nota claramente que está enojado. Eso también debe estar presente entre los tres y cuatro años. Es una comunicación no verbal. Es una comunicación exactamente, no verbal. Y lo más importante también es que el niño no tiene una conciencia de error. Por lo tanto, si mi hijo o mi sobrino o cualquier niño que esté en la casa habla mal, no nos podemos burlar. Sí, muy importante. No se puede por ningún motivo. Es gracioso, yo a veces lo puedo entender. Hay veces en que me molesta un poquito para ser honesta. Porque qué pasa, si mi hijo habla mal y tú te burlas de él, ¿qué vas a causar en él? Dificultades sociales, dificultades emocionales, dificultades en la escolaridad. Porque va a tener unos sentimientos de frustración. Porque ¿para qué voy a conversar contigo? Para que se rían, para que me moleste, entonces mejor no hablo. Y en ese caso, ¿cómo se corrige, cómo ayudo a que hable bien o que esa palabra la pronuncie bien? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo le digo al niño, el mono come plátano y el niño me dice, pátano. Entonces, como terapeuta, como mamá, pensemos que las mamás son co-terapeutas. No solamente se deliga a la fonoaudióloga, al colegio. Es del día a día la mamá. La mamá es la principal, la familia en general. Pero la mamá, ¿cómo lo hago? Entonces yo le digo, mamita, ponga usted una postura que le diga al niño que le dé pistas de que él está teniendo algún error. Pero no retando, sino que yo le digo, pátano. Y me agacho, bajo mi tono de voz y seño un poquito, o sea, como que me pongo un poquito más arrugada. Pátano o muy por el contrario. Me enderezo, levanto las manos y le digo, ¿o plátano? El niño seguramente me va a decir, pátano. Me lo va a repetir. Pero estoy generando una conciencia de error en él, pero de manera positiva. Se da cuenta de que estoy diciendo algo mal, pero no que me está molestando. Tanto, claro. Ah, entonces puedo volver a practicar con la mamá, con el papá, puedo ir donde la tía, la fonoaudióloga, y no me va a retar porque hablo mal, sino que me va a enseñar. Claro, y él lo ve más en tu actitud física. Tiene pistas. Tiene pistas. Tiene pistas, y yo le digo. Más que la sanción, que es eso lo que podría bloquear al niño en el desarrollo de su lenguaje. No es solamente verbal, es expresión facial, es corporal, es gestual. Necesito de esos apoyos. Correcto. Entonces, así el niño va a quedar mucho más contento, va a quedar tranquilo, y yo no le estoy diciendo, bien, no estoy reforzando algo que dijo mal, sino que le estoy generando esta conciencia. Sí. Qué importante, fíjate, el tema del lenguaje en nuestros hijos. Sí. Tenemos que reforzar esa relación con nuestros hijos, comunicarnos efectivamente, comunicarnos bien con ellos para que ellos puedan desarrollar su lenguaje. Y obviamente, si usted está viendo que su hijo tiene algún retraso en lenguaje, tiene algunos problemas, usted ya sabe, los fonoaudiólogos son los expertos que nos pueden y que nos ayudan día a día a poder hacer el diagnóstico y a trabajar en esta situación. Muchas gracias, Carla, por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes, encantada. Junto a Carla, le quiero decir a usted que está en la casa y que tenemos más segmentos interesantes, más información importante en salud y calidad de vida. Vamos a distanciarnos un ratito de usted, unos minutitos cortos y volvemos.